Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque que la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia, aleluya I razem, aleluya Un ateo que consiguió creer y un aprendo y tiene de comer y hoy no hay trabajo en el bosque que la lluvia que la guerra pronto se acabará que en el mundo al fin reinará la paz que no habrá miseria alcuna, aleluya ¡Bescovista y! ¡Aleluya! ¡Bescovista y! ¡Bescovista y! ¡Bescovista y! Cuidado por la música, ¿sabes? Si se trata así, el cuarto, el cuarto, el menor piso y el mayor lift, el patho que se compone, ¡Halleluya! 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 ¡Halleluya!